Bienvenido a este tu espacio, noticias, dramas, doramas, espectáculo en general. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y obviamente ya sabes cómo colaborar en este canal, escaneando el código QR para donativos por parte de Paypal y Mercado Pago, esos son los enlaces que utilizamos. Bueno, el día de hoy traigo algo muy interesante y tiene que ver con un live action. Bueno, trata de esta animación primero. Personaje muy conocido llamado Ryo Saeba, City Hunter de Japón, donde estas historias, pues es de un muchacho, obviamente joven, que es medio pervertido a decir verdad, pero cuando se refiere a ponerse serios y a poner la acción y a defender a su cliente, digamos que se pone la cosa muy interesante. Obviamente, tiene como esa personalidad que no es una doble personalidad, pero digamos entre jocoso, juguetón, pasado de lanza y demás, que vendría siendo como que la fachada de lo que realmente es Ryo Saeba, ¿no? Este es una de las películas que se llama Ángel Dust, pero para que veas de dónde se retoman a veces los personajes Japón y de dónde se copian las historias, que este es uno de los personajes pues más famosos dentro de Japón. No es por nada, pero pues también después, para que sepas dónde viene todo este contexto, Jackie Chan se le ocurre hacer City Hunter, de comedia, en serio, artes marciales y ya sabes. Encajaba, sí, Jackie Chan, pero definitivamente no es muy cercano a lo que nosotros veríamos como Ryo Saeba, de comedia y acción pasable esta historia. Después, pues obviamente, y aquí te pongo también la imagen del manga, para que te des una idea del prototipo de personajes. Y no son tan asiáticos, sino son más bien occidentales estos personajes, pero pues obviamente la historia sale de Japón. Después se les ocurre hacer un drama coreano con Lee Min Ho, basado, 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 oíganlo bien, ¿eh? En la historia de City Hunter. Sin embargo, nada que ver con el personaje original de Ryo Saeba. Sí vi esta historia, y bajo los patrones del manga, bajo los patrones del anime, en Ovas, y bueno, la de Jackie Chan, pura comedia, pero trataron de asemejarse al personaje. Sin embargo, esta de Lee Min Ho, híjole, le quedó muy grande el personaje. O sea, Corea quiso hacer una adaptación y mal adaptó lo que fue City Hunter. Me vi toda la, el drama coreano. Para mi gusto, bastante aburrido, pero a este es otro precedente. Pero, para hoy, dos mil veinticuatro, Japón, basados en este personaje, emblemático, Ryo Saeba, decide sacar su propia versión en película, casi de dos horas, para la plataforma de la N. Ya te había comentado yo, precisamente, que se estaba haciendo la película. Y obviamente, este es uno de los personajes, el compañero de Ryo Saeba, que por lo menos en el Ova que yo vi, no existe. Obviamente, tenemos a Ryo Saeba, interpretado por este actor japonés. La compañera, que obviamente, sí les falló un poquito y se ve como que muy aniñada. Y obviamente, el personaje también de la policía. Así es como empieza a tejerse la historia en un pizarrón donde ponen X, Y, Z y ese sería como mensajes especiales para Ryo Saeba y para esta corporación en la que él trabaja como policías independientes, háganse de cuenta. Y entonces, toda esta historia comienza donde parece que hay algo extraño. Una señora se le acerca a Ryo Saeba, que está buscando a su hermana, decide tomar el caso con su compañero, pero las cosas se van complicando. cuando nos damos cuenta que está basado en la película animada de Angel Dust. Cuando mencionan eso, dije, ah, si mal no voy, están haciendo referencia a esta película animada que yo ya me vi. Y sí, a decir verdad, trataron de tejer una historia en la cual Ryo Saeba tiene un compañero que les digo que no existe. Quisieron armar la historia con Kaori, que pues es su compañera a fin de cuentas, pero es más o menos de su edad, no más chica como lo metieron aquí en la película. Y entonces, pues sí, vamos a ver las típicas locuras japonesas con lo que respecta a este personaje. Tan es así que pues a Ryo Saeba sí lo vamos a a ver haciendo locuras como casi siempre se maneja el personaje. No es tan mal actor, pero, 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 pasar este tipo de chistes animados a a un actor a decir verdad, sí les tengo que comentar que se ve raro, se ve definitivamente no causa gracia, como que quieren meterlo como en el anime, y si el anime está plagado de exageraciones para que te rías con esa comedia, pero trasladarlo a actores sí se ve como que fuera de contexto, para lo que estamos acostumbrados a ver, con eso no te digo que está mala la película, no, pero sí tiene sus detalles. Este actor encaja perfectamente bien en lo que es el prototipo serio de Riosa Eva, más no en el prototipo cómico, y sí está muy apegado al anime, a los movimientos, las expresiones, y bueno, lo interesante de esta historia comienza cuando se dan cuenta que la chica que están buscando no necesariamente es la hermana de esta persona, se empieza a entretejer una asociación secreta, interesante por cómo se va moviendo la cosa, y esta sociedad secreta pues capta jovencitas, capta este personas para hacer cierto tipo de experimentos, aquí viene dentro de esta historia, y no sólo eso, sino que también en esta historia hablan de la modificación del ADN, qué curioso, ¿verdad? Que más y más están viendo este tipo de cosas, se da a entender que también mediante esto y la modificación quieren hacer super soldados, también muy interesante lo que estamos viendo aquí y no sólo eso de formar super soldados, sino también lo que me da a entender es que pues estas personas están dispuestas a todos, las que están encubiertas, ya saben de quiénes hablamos, de estos, de los que enseñan un ojito, y entonces lo más interesante es cómo salvar a la protagonista, darnos cuenta de que en la historia que entretejieron, porque definitivamente eso no se ve dentro de el ova animado, que Kaori resulta ser que su padre era parte de esta asociación extraña, que curiosamente fue creada en Centroamérica y que aparte de todo pues tiene varias filiales a nivel mundial, eso quisieron dar a entender, y lo interesante también es que este tipo de películas si ya te conoces el presidente del anime, perdón, pues si la vas a disfrutar, pero si eres una persona que no has estado en contacto con con el anime, no sabes el prototipo de personaje que es Riosaeva, definitivamente te va a causar incomodidad en el sentido de que vas a ver cosas muy exageradas que no estás acostumbrado a ver en cierto tipo de películas, tomemos en cuenta que está tomada de un anime producida, está muy bien producida, está bien dirigida y va a esas personas que realmente están sumergidas en el entorno del anime y que gustaría de ver a sus personajes animados interpretados por actores, por eso no puedo decir que está mala, no, por el contrario, está muy bien realizada pero no es para todo tipo de público, de una vez se los comento y obviamente para los que entendemos el humor japonés pues también vemos todo ese tipo de humor que manejan en esta historia en particular de City Hunter además que también introduce mucho lo que es la cultura del cosplay que es estas personas que se disfrazan de sus personajes animados pero ya después de eso que meten parte de su cultura pues ya vamos viendo que las escenas de acciones están bien logradas que va agarrando el tono serio que debe agarrar City Hunter y para mi gusto está bien hecha definitivamente se pudiera a decir verdad y con esos mismos actores agarrar en carrera y hacer una segunda película nada mal por lo que yo vi y precisamente yo que he visto esta animación Jackie Chan me había quedado grande como Riosa Eva este Lee Minho me quedó más que grande para calzar los zapatos de este tipo de personajes animados y bueno pues este actor japonés en la parte seria muy bien como lo vuelvo a comentar como Riosa Eva porque Japón sabe su negocio y sabe las historias que ellos hacen pero si en el tono de comedia no este a actor japonés no se compenetra mucho en ese sentido y habría que dar una oportunidad en una segunda película para para mi gusto yo le daría un 8.5 bien lograda y bueno si a ti te gustan este tipo de cuestiones animadas te invito a que la veas está en la plataforma de la N y si el trasfondo es muy interesante al comentar lo que estos tienen planeado con la espiral del ser humano cómo quieren lograrlo y cómo quieren articular que la cierto tipo de personas sean supersoldados entonces ese contexto me agradó y pues sería forma de decir que quieren un nuevo prototipo de ser humano por mi parte es todo esta fue Prisa Sagari que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres suscríbete en este canal dale click a la campanita déjame en la caja de los comentarios tu comentario y también por la plataforma de la EFE también danos tu like y comenta ya la viste que te pareció tú crees que si debería de haber una segunda parte te lo dejo al aire para que ahí comentes con nosotros bye bye